¿Qué es la entrega de Patrullas? Y sus cascos, y sus chalecos, y sus patrullas, y sus armas, y sus radios, estamos trabajando en ello para dotarlos de herramientas, hacen una labor fundamental todos los días en todas las regiones y evidentemente esta que es una de las que tiene más conflictos en materia de delincuencia, bueno pues aquí decidimos empezar, pero vamos a estarlo haciendo paulatinamente y estarán trabajando ya las patrullas a partir de hoy en todos los sectores. Tenemos que recobrar la confianza, pero se tiene que recobrar trabajando por esa confianza y tenemos que acercar a los policías que quieren ser policías, que aman la profesión, insisto, que todos los días se esfuerzan y arriesgan incluso su vida para cuidarnos. Yo por eso hoy se los presento, por eso hoy vengo a decirles, esta es la patrulla que te va a cuidar, no más rostros ocultos, este es el policía que te va a cuidar, estos son los tres turnos para que tengan un policía de proximidad, para que venga y recobremos la paz y la tranquilidad. Es un tema de tiempo, no es de la noche a la mañana, pero tenemos que empezar y lo hacemos de la mano con el gobierno federal, con una, de verdad, con la intención de poder trabajar en conjunto, estamos reuniéndonos todos los días por la mañana, una mesa de seguridad como lo hace el licenciado Andrés Manuel López Obrador en México, toda esa información se va a la Ciudad de México directamente a presidencia y de ahí se toma la línea estratégica para poder actuar de manera inmediata. Nunca más esta información que luego quién sabe dónde quedaba, hoy trabajamos directamente con la presidencia de la república y yo lo que te puedo decir es que no, les vamos a fallar. Tiene que haber una proximidad y sí hay que hablar al 911, pero tienen que conocer quién te cuida, quién es el policía que está velando por la seguridad de tu mamá, de tu esposo, de tus hijos, para aquellas personas que llegan tan tarde de trabajar o las que salen temprano o cuando los niños salen a comprar, entonces tenemos que cambiar las cosas, hoy tenemos que hacer que el gobierno sea diferente y yo lo recalco y quiero que quede muy en claro, a veces se venía y decía, el gobierno otorga patrullas, no es el gobierno, es el ciudadano que paga sus impuestos y gracias a esos impuestos que paga se pueden comprar esas patrullas, pero también se puede hacer drenaje, pero también se puede hacer pavimentación. Yo hoy haría un reconocimiento a todos los ciudadanos y así lo hago.